Y porque somos la negra expresión de la cumbia sensual romántica Yo quisiera seguir tomando de tus copas para olvidar Yo quisiera matar mis penas, regido en el licor Y olvidarme de aquel día, en el pal me pagaste mal Y olvidarme de aquel día, en el pal me pagaste mal Cebichería, restaurante, el perícano, Jumper Torrera Chumadito quiero olvidarte y arrancarte del corazón Chumadito quiero olvidarte y arrancarte del corazón Yo no quiero seguir tirando y pensando en tu falso amor Eres falsa y mentirosa, no lo buscas más sino Celosa y mentirosa me saliste, ahora pues llorarás y sufrirás Y en Cayamanga, Ecuador, Freddy Zamaniego Torres Y su sonido, Proyección Música Nulo Yo quisiera seguir tomando de tus copas para olvidar Yo quisiera matar mis penas, regido en el licor Y olvidarme de aquel día, en el pal me pagaste mal Y olvidarme de aquel día, en el pal me pagaste mal Música Chumadito quiero olvidarte y arrancarte del corazón Chumadito quiero olvidarte y arrancarte del corazón Yo no quiero seguir tirando y pensando en tu falso amor Eres falsa y mentirosa, no lo buscas más sino Y en Lima, para mochiles de mar La mar que te impone, eso sí Música Pagarás tan yo temprano lo que hiciste Sufrirás y llorarás, ay como yo Ya sabrás lo que se siente en traiciones Cuando tengas que llorar, ay como yo Ya sabrás lo que se siente en traiciones Cuando tengas que llorar, ay como yo Chumadito quiero olvidarte y arrancarte del corazón